Yo que me dedico a cantar y lo que canto más que nada son boleros, pues Cristina Aguilera en ese tema, perdona, yo no canto 85 notas, canto 3, pero voy directa... ¡Al corazón! ¡Olé! ¡Olé! Es que Cristina... No, Cristina Aguilera contesta eso. Ha sido una... un apunte... Un hachazo ha sido a Cristina Aguilera. Mira, a la semana que viene te preparas un bolero y lo cantas aquí. No, si quieres te lo canto ahora mismo. ¡Ahora! ¡Ahora! Pero no es el caso. ¡Ven aquí, lo visto! ¡Que cante! 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 ¡A ver! Aquí, directo al corazón. No... Oh, es que ya me ha dado. ¿Por qué tus errores me tienen cansada? Porque con tus besos Ya no siento nada Porque no me has dado Ni un poco de ti No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia No me queda esencia Del amor de ayer Y ahora Cristina Rivera aguanta